Música Originario de Santa Ana en El Salvador, José Alfredo Pineda vino al mundo en 1938, llegó a Costa Rica en 1972 como exiliado. Larga trayectoria en la educación y este lunes es el invitado a entrar a las huellas de la historia. Desde las 5 de la tarde durante una hora tendremos su relato desde su nacimiento en El Salvador. Nací en El Salvador, en un barrio llamado Santa Lucía, en el departamento de Santa Ana, departamento fronterizo con Guatemala y con Honduras. Tan es así que ahí hay un cerro que se llama Trifinio. El traslado a Costa Rica en medio de una difícil situación que vivía El Salvador. Trasladarnos a Costa Rica, nos trasladaron a Costa Rica, estaba don Pepe Figueres de presidente y llegamos aquí un 5 de agosto de 1972. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 30 y como 33 años más, un poquito menos. Entonces, y la llegada, cuando yo llegué aquí, lo que hice fue presentarme a Andes y decirle, miren, yo soy asociado de Andes y todo. Era secretario general y a quien le agradezco toda la vida, era secretario general don Edelberto Barrantes Corrales. De aquí de Pérez Celedón. De aquí de Pérez Celedón. Entonces, él inmediatamente me puso un teléfono a la orden para que yo me comunicara con mi familia. Por primera vez pude hablar con mi señora después de la captura que me habían hecho. Momentos difíciles que no se olvidan. Torturado, encarcelado. Bueno, mi familia abandonada, que afortunadamente mis suegros, a quienes les agradezco mucho, le acogieron a mi familia mientras estaba la situación seria. Entonces, llegar a un país donde de una vez lo incorporan a uno, a un proyecto tan importante y de repente me encuentro dentro de un cuerpo donde me recomendaron hacer los programas para alumnos que le llamaban bachilleros en servicio, porque salían los alumnos de los colegios y se les daba la formación para que llegaran a ser grandes educadores. Formador de gran cantidad de personas a lo largo de una extensa y exitosa carrera. Haber llegado a Pérez Celedón me ha permitido a mí sentirme satisfecho porque hemos formado muchas generaciones de educadores. Tan es así que hay una cosa que a mí me satisface mucho. Yo llegué aquí cuando ya muchas de mis alumnas, de mis primeras alumnas, eran casadas. Entonces, sucede que las formé a ellas, bueno, las formamos entre todos los compañeros de la universidad. Las formé a ellas. Me tocó formar a sus hijos y todavía logré formar a algunos nietos. El desarrollo actual. Yo lo veo bien, lo veo bien. Lo único que realmente el neoliberalismo vino a romper un poco el ritmo de desarrollo que llevaba Costa Rica. Desgraciadamente, las recetas neoliberales del capitalismo transnacional no han dejado que las iniciativas propias, soberanas de un país, desarrollen, ¿verdad? Le lavan el cerebro a los grandes. La muerte y la religión. Su relato entra a las huellas de la historia lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde y repetición viernes 16 de diciembre a las 8 de la noche. Aquí por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes.